Estas cuentas están mal hechas. ¿Qué? ¿Vas a ir a la inauguración? Pues no. Tengo aquí toda la información. Tú si quieres, le echas un vistazo y luego te animas, pues vas. Vamos a ver, ¿vas a ir después de lo que nos dijo mamá? Luis, sí, se lo prometimos. ¿Le vas a dar un disgusto? No, disgusto. Se va a llevar Leonor cuando se entere de que ni sus propias hermanas le apoyan. Vamos a ver, Luisa. En ese sitio trabajó mamá. Y te va a ver. Es imposible que lo haga sin que se dé cuenta. Bueno, pues algo inventaremos. ¿Te preocupa algo? ¿A mí? No. ¿Por qué? Entonces estás triste. Que no, papá. Que estoy bien. Que no me pasa nada. A ver, hija, que te conozco. Soy tu padre. ¿Qué hago que ver con la oferta de la editorial? Pues sí. A ver, Álvaro y Miguel prefieren seguir siendo independientes. Aunque yo vote lo contrario, pues la verdad es que les entiendo. Yo sonro a la lealtad que imprimís a vuestras decisiones, pero tenéis que tener en cuenta que algunos trenes solo pasan una vez en la vida. Es que soy yo la que lo va a leer. Y lo siento, pero lo voy a hacer por mí y por mis hermanas. Muy bien. Y lo que piensa tu madre te la repanfí en plan. No, no. Porque tú también estás a favor de las reivindicaciones femeninas, mamá. Sí, pero sé lo peligroso que es esto. Pero es que las organizadoras lo tienen todo controlado. Todo controlado. Pero ¿tú qué te crees? Si en cuanto alguien se entere de que las supuestas jornadas femeninas culturales son una tapadera, van a llamar a la policía. Estoy enamorada. ¿Y qué? Eso no es un problema, ¿no? ¿O es que es un hombre casado? No, no, no. La persona a la que quiero está libre y, vamos, que no... soltera. ¿Entonces? El obstáculo es otro. ¿Qué? Es que se trata de... una mujer. Ah. Eh, verá, doña Extensión, yo sé que no me corresponde a mí meterme en los asuntos privados de los huéspedes, pero... Pasa, pasa y explícate. No tengas miedo. Ha llegado a mis manos el programa de las jornadas culturales femeninas y... ¿Y? Bueno, pues que a mí entender que no... si me estoy metiendo donde no me llamo... Manolita, por favor, habla, que no te vemos todo el día. ¿Usted, doña Extensión, sabe qué temas se van a tratar en las jornadas?